Buenos días a todos Por ahí hay un reclaro Haciendo la lectura del audiojuntador Estaba haciendo una instalación por aquí Porque Me encanta Que los Mira mongolo del demonio Estás en el mismo medio de los carriles Yo les digo La gente tiene unos pares cojones Digo La gente Los humanos masculinos Me cago en la hostia Los humanos masculinos Tienen unos pares cojones Que quieren hacer todo lo que les da la gana Por tener un carro grande Y las mujeres no se quedan atrás tampoco Los humanos en general Cuando tienen un carro grande Se creen que les pueden hacer Lo que les sale del culo Cuando eso no es así Yo solamente les voy a dejar en claro Una cosa cabrones No pueden ¿Vamos a esperar o qué? Yo creo que me voy a comer Pero si Los humanos todos tienen unos pares cojones Siete pares Cago en la hostia coño Tu madre Yo creo que me voy a comer Es rico esa parte Te pasa el multitaski Yo si Puedo hacer multitaski Y entonces lo comparto aquí Y ya estamos Muerto el coño Ya estamos Mira eso En fin Como les estoy diciendo Los humanos Especialmente los masculinos Tienen un par de colones Y hacen lo que Piensan que van a hacer Lo que se les esté la gana De tener un carro grande Y no sé Es como que Les des este sentido De que tengo un carro grande Y voy a hacer lo que me sale Los cojones Y a mi lo que me suena Es masa Mira Tengo el pene chiquito Así que voy a coger Con un carro grande Para ver si impresiona Literal A eso me suena ¿Qué tal? Caliente Fije que guías mal Y la gente se va a salir del medio Y la gente se va a salir del medio Y la gente se va a correr por el lado de la mina Puta Me freinando Me freinando Sabes ¿Qué cabroncito? Tú vas Eso es Coño El 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 Puente Le sigo Y si Puente Y parece que Está vacío Pero yo me voy Por la boca Está más vacío Por ahí viene La gente A mirar Para el lado Pensando Que carajo Esta cabrona Hablando sola Si Sabrán Sabrán Estoy hablando sola La presté también grabando Y nada ¿Cómo le está yendo La mañana gente? Ustedes tienen No sé Algún tipo No sé No sé No sé Que tengan Pero Si yo estoy aquí Medio hora Esperando a que la gente Entre La gente nunca va a entrar O sea que yo tengo que estar Hablando 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 Aparte Empecé el streaming Y no he puesto música Música Perdón No he puesto la radio Para ponerlo Para pelear Yo sola En directo No es que ya le pongo Las intenciones De querer cambiarse Carrera Algo que te cojones Yo le digo La gente En Puerto Rico Está loca Pero o sea No es culpa De nosotros Es Más bien Uno Las circunstancias Dos Que están Jodiendo Con la educación De uno Y tres Que No sé Para mí Para mí Que es el agua La comida No sé Algo La gente No sé Se me ve como que Medio loquita Gracias Yo digo Yo no sé ¿Por qué tienen a Rubén Sánchez ahí? Rubén Rubén Tú no eres No No eres Entrevistador O sea No Si en estos años Que estuviste Entrevistando No te interesó Aprender un poquito Más Coger Que son los cursos Para hacer preguntas O sea Sí Está bien Perfecto ¿Quiénes son las compañías? Pero no es la forma De hacer las preguntas Uno No es la forma De hacer las preguntas Y no es la forma De Llegarle al tema O sea Coño chico Coño O sea Rubén Sánchez Puede tener La carrera Que pueda tener Pero Rubén Sánchez No es un entrevistador Es más un animador De la vida O sea Los animadores Tal vez Pueden hacer Una o otra pregunta Pero Si no O sea Si no cogiste Por lo menos Una clasecita Para Una clasecita Periodismo ¿Cómo demonios? Para hacer unas buenas preguntas O sea Y no Y no me tomen nada mal Hay buenos Hay animadores Que saben hacer preguntas Como por ejemplo Lineth Torres Lineth Torres Es Aparte de actriz Conductora Animadora Y Excelente Persona Entrevistando O sea Lineth Torres Lo tiene todo Y Ella dice Que no canten O sea Pueden ver en mi canal De YouTube Una entrevista Que yo le hice A Una de las primeras Actrices de Puerto Rico Lineth Torres Y Les digo De verdad Que fue Fue interesante Hacer eso Era Fue interesante El Compartir palabras Con él Porque Es como una escuela O sea Yo me sentí Extremadamente bien La entrevista Lineth Torres La pueden buscar En mi canal De YouTube María Rivera Entrevista Lineth Torres O fue para una clase De la universidad Y ahí está Todavía Porque es que Les digo Fue tan Fue tan enriquecedora Esa entrevista Que yo dije Esto se va a mi canal De YouTube Y va a ser contenido Más Para mí Y así Yo tengo en mi canal De YouTube Un montón De cosas Que Te digo Que son contenido Pero que Es para que Es para yo Es para yo Ver Qué es lo que estoy Haciendo Y cómo estoy Mejorando Y pues La verdad Sí Aunque ahora No sé No estoy llenando De cositas Así de Video Y todo eso Y todo eso Y a mí me falta Un montón Para Para Pero ¿Sabes qué? Me encantaría La verdad Me encantaría Yo Poder así Entrevistar Traer así Gente Para entrevistar Aquí en el podcast Y todo esto No sé Cober así Los sábados Salir de los videojuegos Y hacer una entrevista En vivo Así Para la gente Y todo eso O sea Estaría cabrón Coño De tu madre Mantente tu jodio carrino Pero si Estaría Super Cabrón Eso O sea Coño Mi club Hola ¿Cómo estás Miclo ¿Todo bien? Buenos días ¿Cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Son las Ay Verdad que tú Entras tan bien Como yo Yo tengo Yo tengo Como unos 10 minutos Para llegar al trabajo Que yo me levanto Una hora tarde En vez de levantarme A las 5 Me levanto a las 6 Y después me puse A comer mierda Hasta las 7 Es como que O sea Yo me levanto una hora tarde Y entonces Sigo con mi rutina Y yo me doy cuenta De que Más late Comí mierda Como por 20 minutos Estás igual que yo Vamos tarde los dos Bueno caballero Caballero Báñese Las veces bien Los ojitos Las veces bien Las caritas Que miren Se me está yendo La porquería Esto Como me estaba saliendo Gracias a la Mascarilla Ya se va a estar Ya se lo digo Les digo Se va a estar mejor Esto Lo que me voy a hacer Miren Mirad Pero si Ustedes caballeros Caballero Váyase Yo me estoy lavando Ahora mismo Tengo una rutina Que me estoy lavando La cara Con un scrub Para poder Satarme Esto Pero no lo puedo Hacer todos los días Porque si no Se me ojo de la cara Pero con hielo Yo lo que hago Es que me pongo Una compresa fría Y eso es para Que los poritos Se cierren Y la cara Se queda un poquito Más Así Como se dice Es como si fuera Un mini facelift Pero no es tan Como se dice Coño No es tan O sea No es duradero Se va rapidito Y entiendo Así lo del hielo Pero por ahora Por lo menos Ahora mismo Llevo ya dos semanas Con el Con el scrub Y lo estoy haciendo Un día sí Un día no Un día sí Un día no Para crackerme esto Pero normalmente Si me pongo Con presa fría No Taza con hielo No Me voy a morir Con presa fría Mejor Pero taza con hielo No Me voy a morir Y todavía Hay días que sí Me quiero morir A la verga Pero todavía no Todavía no Todavía no me quiero morir Todavía quiero Quiero seguir jodiendo Un ratito En este mundo Aparte Miclo A mí no A mí no A mí no Me quieren Muerta Todavía O sea El diablo No me quiere Allá abajo Y Dios No me quiere Allá arriba O sea Yo no me puedo morir Yo estoy Yo estoy Asignada Estar aquí En el purgatorio No se puede Es que no No se puede Es que yo he tratado Yo he tratado Pero no puedo O sea No se da Por eso te digo A mí me tienen En un Me tienen un estado De que no me quieren Ni arriba Ni abajo Y es como que Tú jodes mucho Quédate aquí Jodiendo a los humanos Y pues Ya me resigné Literal De verdad Ya me resigné O sea Tú sabes Yo Yo creo que Yo he pasado Por varias etapas En mi vida Exacto Yo te lo digo Ni el diablo Me quiere El diablo A mí el diablo No me quiere Dios no me quiere Los humanos No me quieren Oye yo sé Yo me resigné Yo he pasado Por la etapa En mi vida Como estaba diciendo De que Espérate Un momentito Que aquí tengo Un mongol Haciendo Haciendo vaina Mira carajo Cógete tu carro híbrido Y te lo metes Por el culo Carajo Estoy sola en la vida Sí Y oye Y mira Mira la Mira la vaina Estoy sola en la vida Y no tengo Ni hermanos Ni hermanas Yo nací Yo literal Cabrón Literal Yo nací sola Mico Vete a bañar ahora Vete a bañar ahora Que yo estoy Caray Son las Y 23 Son las Por lo menos No me encontré Tapos Lo que me encontré Son luces Pero Micro Vamos tarde A julio Te quiero Te quiero Feito Besito Me quemé Me quemé Otra vez Me quemé Pero sigo Ay mira Mira Volví a pasar Estaba poniendo De pasar Por el mismo lugar Volvimos a pasar Por el mismo lugar Lugar Que después Dicen Ay que los puertorriqueños Nos dijeron Con la L Coño No jodan Volvimos a pasar Por el mismo apartamento No voy a decir Cual es Porque no voy a Doxear a nadie Menos a influencers De 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 Tiktok Pero Yes No es mi culpa Yo soy observadora Yo soy observadora Gente O sea No es mi culpa Y me gusta Porque tienen Todos estos periódicos Haciéndose los más querendones El vocero Primera hora El metro Que son gratis Bueno Son gratis Pero la cosa Es que están bien Cargados de propaganda Política Entonces En fin Claridad Desde tiempos Inmemoriales Ha estado reportando El periódico Ha sido gratis Ha estado reportando No estalló una propaganda Diciéndote Ah Tienes que votar Por esto Esto Y esto Y esto Se lo tildan De un periódico De izquierda Cuando Ni Claridad Ni siquiera Tiene Ni la fama De ser un jodio Periódico De izquierda Gracias Gracias Ustedes acaban de ver Como yo He sido Nice Yo no sé Qué fue lo que pasó Pero ese tipo Cogió la curva Y se paró Yo no sé Yo no sé Ni qué fue lo que pasó No la verdad Yo no sé Qué pasó Yo tengo miedo Ay Yo me siento rara Ahora mismo Ustedes saben lo que es tener 28 años Y volverán a conectarse Con gente Que ustedes no ven Hace Cuatro O sea Es raro Es rarísimo Es súper raro Puñeta Oye Me está dando Bueno Es coreano No Rompe Rompe Esa vaina Es extraña No Yo te digo Cosa aparte Ustedes han visto Que yo soy nice En la calle Y todo O sea Yo insulto gente Pero es la gente Que se lo merece Y no debería ser tampoco Porque tú no puedes ir Por la calle Dándole una galleta A todo el que se lo merezca Porque la mano se te gastaría Literal Ustedes se imaginan Que a la mano se le gaste Nada más que por estar Dándole una galleta A todos los pendejos Que se le encuentran En el medio Yo conozco un montón De pendejos Un montón De pendejos So ya No te pones Mariana No te pones Porque si te pones Pones Esto va a ser muy Más Y tú Vas a ser Más Tú eres una Classy Lady Bitch Tú eres una Fucking Classy Lady I'd like it Bitch I'd fucking Like it Yo Yo Tío Dándome Un pet talk They don't get messy Yeah Esas cosas Pasan Yo Les digo Anuncios ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué carajo? Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Yo te digo La gente es como que loca La gente es como que loca Hacienda Hacienda Nooo Coño Y me imagino que no le pagaron Lo justo a esos cantantes Que no sé No estaban en buen tono Que digan Tampoco No Yo no te voy a decir algo Gente Humanos inmundos Es lo único que puedo decir Que aparte de Aparte de 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 sensibles No pagan lo que deben Por cierto Ahora que estoy pasando Frente a una gasolinera Lo Lo voy a auspiciar Porque Porque María puede Ay me cago en la Óspera Con la gente Que no guía Mira coño Señora Yo sé que aquí hay rotas Pero puede también Ir más rápido Vamos Literalmente Vamos a dos millas Por hora Amigos Y amigas Radio Escucha Bienvenidos A WK Tu analista Por O 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 Y aceleran Ahí Aceleran Ahí Cuando van Ahí A pico Finalmente Ustedes Me van a escuchar En vivo Y a todo El color Ay me cago En la óspera Con la vieja Cabrona Esta Don Guillermo San Antonio Mario Ramos Y Ángel Perdón Con la vieja Con la vieja Que estuvieron En diferentes momentos Subiéndolos Así que Gracias a ellos Y gracias a ti También por estar ahí Manteniendo la bandera Gente 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 Ahora es que viene Lo bueno Ahora es que viene Lo bueno Me van a escuchar Pero mira Yo llegué A poco Que es la misma Peluquín Carlos Eduardo Díaz Olivo Alias Peluquín Como yo le digo De cariño Le digo esto porque Miren Una anécdota 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 Yo fui a ver Al Eduardo Lopagón Roca Que él también Tiene un programa De hangueando En el weekend Hangueando En el weekend Coño De tu madre María Él tiene Él tiene Su faena De Facebook Porque él Hanguea Así En varios Y yo lo fui A ver A Baja Rony En Gris En Plaza América Por una Por alguna Razón María En su Mongolería Decidió hacerse Pasar por Por una persona Que no hablaba Español Y que se hablaba Japones Se acababa Un poquito Español Entonces Con respecto Al impacto Ambiental En esta área Le digo Yo soy Vina Social Yo soy Vina Social Y para mí A veces Cuando Cuando quiero Cuando yo siento Que yo necesito Ahora mismo Es para yo Ponerle sentido A las cosas Que me pasan Pero cuando yo siento Que yo necesito Un boost De poder hacer Las cosas Bien Exitosos Miran hacia adelante En otras palabras Si a usted Lo deja El novio O la pareja Para ser ahora Inclusivo Lo que sea Usted no se queda Ay Que valor Por qué Y déjame ver Y si yo hubiese Hecho esto Mire no En fin Vamos a seguir Vamos a ignorar A Peluquín Pues para yo Poder hacer las cosas Pues yo digo Déjame meterme en esta persona Para hacer esto Y pues Que bruneta Pues cubre mi vida Vamos a dejarlo ahí Pero yo me estoy Derrodando demasiado Mira Mira Coño Peluquín No joda más Déjame hacer esto Pues yo Cuando fui a ver A Luis Eduardo Pabón Roca Y a Y a la Casi primera dama Alejandra 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 Pues la verdad Es que yo lo fui a ver Yo lo fui a ver A él Y yo le digo Yo soy fanática De tu programa Yo escucho Yo lo escucho mucho Mándale saludos A Peluquín Yo no El filtro No me funcionó Y como el filtro A mí no me funcionó Yo le dije Peluquín Y como a los cinco minutos Le dije Perdón Perdón A Carlos Eduardo Díaz Olivo El tipo El tipo estaba El tipo estaba rojo No sabía dónde meterte Yo no sabía dónde meterme Y es como que El peor trajado de tierra De toda la vida Cuando Le dije A la cara A Luis Gerardo A Luis Gerardo A Luis Roca Mándale saludos A Peluquín Y es como que Puñeta María El filtro No te funciona Coño Yo se los digo Después de ahí Yo no volví A me agarrar Ni a creer La única vez Que volví Fue En En febrero Del 2020 Y después de ahí Yo no he vuelto A pisar La parte De a creer Porque El trágame tierra Fue tanto Que Yo dije No Aquí Esto no se puede Yo no puedo Volver a pasar Por esto Y si yo vuelvo Aquí El trauma Va a ser tan grande Que me voy a acordar De esto Y me voy a poner A llorar Mira, 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 mira Es que tengo La señora Y los chicas De ahí Vale, muévanse Pero sí Eso pasó No Ahora están hablando Gente Yo le estoy diciendo Que había otro Peluquín Pero yo sé Lo que Peluquín Está hablando Peluquín ahora Peluquín es Tan defensor Del Estadismo Y del partido Y de toda la vaina Que él Por Por mantener El guiso De que lo De que lo quieran En el área Pues Buenos días En UPR ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? En fin Como les estaba diciendo Gente Por Peluquín Querer mantener El guiso Y todo Él defiende El indefendible De eso De lo que están hablando En fin En UPR ¿Estoy por ahí Todavía cómo estamos? ¿Todo bien? Besitos Estamos aquí Hablando café Bebiendo caca Ahora A placer al revés Bebiendo caca Y hablando café Ah no Espérate Bebiendo café Y hablando caca Ay coño Ah si Yo voy de camino Al trabajo ¿Usted también va a Camino al trabajo? Porque yo si Voy de camino Al trabajo Y estoy TARDISO Son las 7.37 Voy 7 minutos TARDISO 7 minutos TARDISO O sea Contrale Y entonces Tengo un mongolo Tú tenías que verte El inicio De este stream Yo estaba A diestra y siniestra Insultando a todos Los mongolos Que me encontraba Desde que Entra a San Juan Porque en Trujillo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pero si Coño Gente de ñoña En la costa De Puerto Rico También cambiar esto Porque si no hay algún Mongolo Que se olvida Que por aquí No se puede coger Y piensa que yo Me voy a meter para acá En zonas sensitivas Se hacen barbaridades Igual Está mal también Pero Sabiendo que también Está mal ¿Y por qué no se pueden Hacer en esas zonas Que se están haciendo Aquí en la costa Como quiera lo hacen Ah pero entonces A estos no les meten mano Y a los otros sí Coño No defiendan Lo indefendible Cabrón No defiendan Lo fucking indefendible No es que yo Yo le digo Yo me pongo A pelear sola Con el radio Con el radio Y con la gente de afuera Que tú me estás escuchando ¿Por qué me vas a secuestrar? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde me vas a llevar? Explícame Please ¿A dónde me vas a llevar? Porque no es secuestro Si me dejo ¿Usted me dice? Hacemos una colaboración también Diciendo que la culpa Es de la alcaldesa Bueno nada gente Yo llego a mi lugar De trabajo Cuídense mucho Báñense bien Como le dije a Miklo Hace unos minutitos Bajo el PNP Y cada cual evadirá su respuesta Pero asumiendo ¿Está acepto la invitación? Usted me dice cuándo Y te acepto la invitación Así que nada Cuídense mucho Me pueden seguir en mis redes sociales Como yo Simbolosco PR También me pueden seguir Pueden escuchar mi podcast Es como Caki Café Podcast En YouTube En Spotify Van a los comentarios Y le ponen Dream María Me gusta tu caki Y tu café Para analizarlo Por la mentalidad De alguien de cabo En fin No me aburren El trabajo El trabajo no más Me gusta Este trabajo me encanta Pero sí Me pueden buscar Me buscan así En los comentarios De Caki Café Podcast Y le ponen Dream María Me gusta tu caki Y tu café Y lo ponen así Me buscan también Como yo soy Shente y Drash Me pueden buscar también Como Mimi Pavón Y todo eso No, no tengo OnlyFans No tengo OnlyFans Todavía no Pero allá mismo No me voy a hacer Los OnlyFans Y lo voy a estar poniendo Por ahí También me pueden buscar Como Barbie Rickan Con esa mujer Ya, ya, ya María, María, María Déjala la bendidad Es para otro momento En fin Gente, los quiero mucho Cuídense También mañana abajo Están mis wishes De arraso Si me quieren Desgalar alguna cosita Yo me diría Me compré todo Pero no está de mal No está de mal Recibe el regalo Así que Besitos Cosplay de Béisbol Sexy Eso viene ya mismo Pero déjame rebajar Un poquito más Please Es que yo no puedo Aparte no tengo nalgas Para que sea sexy Cuídense mucho Besitos a todos Bye bye Nos vemos Mátale Bye bye Implica ir contra amigos Contra familiares Contra correligionarios Contra hermanos Hermanas Tú también Trabaja Trabaja bien Y cuídate mucho Yo les prometo Que les voy a dar Un update Como está yendo En el trono Así que me pueden Seguir en mi Instagram María310 Estamos pendientes Y estamos hablando Es muy difícil Y como pueblo No lo queremos hacer Entonces es más fácil Focalizar Aislar Aislar